Me iré el pecado Fíjate a Jesús Mostréle mi dolor Perdido, errante Piso en luz Bendijo en su amor Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien nací salvo En la cruz, en la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue allí por fe Tu vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Venció la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él Es mi placer Es mi placer Morir No temo yo En la cruz, en la cruz Tu primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Fue allí por fe Todavía Jesús Y siempre feliz con Él seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Y siempre feliz con Él seré Y siempre feliz con Él seré Y siempre feliz con Él seré ¡Gracias!